Y siguiendo con el tema educación, una muy buena noticia fue la que surgió el día sábado a partir de la votación que hicieron los docentes nucleados en AMSAFE. Recordamos, el gobierno provincial había hecho una oferta de un 35% de aumento diferido en varios meses. Sin embargo, los docentes esto no lo aceptaron y fueron al paro. Una vez que se realizó la medida de fuerza, el gobierno provincial dijo que otra oferta no había, la propuesta salarial para el gobierno era la mejor que ellos podían dar, pero lo que sí propuso es modificar en cuanto a los tiempos, es decir, un 8% que se le iba a dar en el mes de julio, adelantarlo al mes de junio. Esto parece que fue suficiente para que la votación cambiara y el día sábado se realizó la misma en donde los docentes aceptaron el nuevo ofrecimiento. Fueron 17.507 votos a favor y 11.459 votos en contra de esta propuesta. Por lo tanto, la medida de fuerza que estaba prevista para esta semana, para los días martes y jueves, teniendo en cuenta que el miércoles es feriado nacional, ha quedado totalmente desestimada, no hay medidas de fuerza en las próximas semanas, en los próximos meses por lo menos, así se lo ha dado a conocer a través de AMSAFE. De la resolución surgió que el pedido de AMSAFE del cumplimiento de todos los puntos del acta paritaria, estricto cumplimiento de los cronogramas de traslados y concursos, reapertura de la discusión salarial, si la inflación es superior al aumento, seguimiento permanente de la situación epidemiológica, condiciones de trabajo y edilicias, como así también el cumplimiento de los protocolos, urgente solución a los temas vinculados al boleto educativo gratuito, transporte rural, urbano e interurbano, cumplimiento en el otorgamiento de las licencias COVID por los códigos 500 y también 60 y cobertura de suplencias en todos los cargos y horas cátedra de los distintos niveles y modalidades, aumento de partidas en comedor y copa de leche, la total prestación de yapos en todo el territorio provincial, solución inmediata de los problemas de edilicios y construcciones pendientes en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. AMSAFE Rosario había rechazado la propuesta en la votación que se llevó adelante el día viernes, pero luego cuando vota el resto de la provincia de Santa Fe, la votación fue a favor de esta medida, por lo cual en los números superó ampliamente entonces la votación por el sí, por el aceptar esta propuesta del gobierno provincial a la que no quería hacerlo y pretendía seguir con las medidas de fuerza. Por lo tanto entonces, docentes de escuelas públicas nucleados en AMSAFE aceptaron la propuesta del gobierno provincial y van a trabajar normalmente, según así lo han dado a conocer, a través de la información gremial. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.